¡Suscríbete al canal! ¿Qué hora es? Las 11. 11 y media tengo que mandarle... Che, ¿por qué no me está saliendo el chat de acá? A ver... O sea, me sale en el stream, pero no me sale a mí en el panel de control, a ver... ¿Qué es lo que está pasando? A ver... Ahora sí, ahora sí... Todo bien, todo bien acá... Ahí está, ahí salió... De hecho, vamos a... Ahí, vamos a... Ponerlo un poco más... Un poco más chico... Ahí va... Bueno... Foto misteriosa... Escondió algo muy interesante aquí, a ver si lo encuentras... ¿Dónde es esto? Esto parece que fuera el garage... Pero bueno, a ver... Ah, tenemos una banda de cosas encima... Esto lo vamos a mover... Fluido químico... ¿Lo necesitamos? Llave azul y llave roja... Eso lo necesitamos... Agente separador... O sea, tenemos un montón de... De ingredientes todavía... Para poder hacer mucha munición... Llave del cuervo... No sé si la seguimos necesitando... Una hierba sí nos vamos a llevar... Porque... Siempre hay que estar preparados, chicos... Capa, capa, capa... Combustible sólido... Globito en mano... Y... Me habían dicho... Cuando terminé de jugar la última vez... Que... Estas jaulas de acá... Que dicen... Cinco... Tres... Nueve... ¿Nueve? ¿En serio? No, amigo... Son las monedas... Las monedas que... Con tantas monedas... Podemos desbloquear estas cosas... Pero si me piden nueve... Me faltan tres más... Y me llevo la magnum... Mucho... Retroceso... Mucha potencia... Ah... Se van poniendo de a una... Bueno... Vamos agregándolas... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Me faltan tres... Listo... Sí... Ya me está cagando la jaula... Acá tenemos la sorpresa... Que nos dijo Lucas... Que teníamos... Y dice... El cerdo te espera... En la sala de disecciones... Mamón... Ah... Bueno... Esto ya lo habíamos hecho... En realidad... Acá la foto de la familia loca... Es demasiado tarde para ellos... Bueno... Listo... Esto... Bueno... No creo que lo vayamos a necesitar... Por ahora... Lanzagranadas... Pistola... Escopeta... Pistola rota... Manivela... Lanzallamas... Munición incendiaria... Munición de escopeta... Vamos a llevarnos la munición de escopeta... Munición de magnum... Tenemos acá... ¿Y cómo era que se hacía...? Eso era cósmico... Mal... ¿Y cómo era que se hacían las balas? De... No... Esto es para hacer... Ah... Pólvora... Y... ¿Y fluido químico era? No... No importa... Voy a ir así... Ah... Todo mal... Hay una fiesta en serio... Tarjeta azul... Tarjeta roja... Tarjeta roja... Tarjeta roja... No... Pa-pa-pa-pa-pa... Let's play... Vamos a jugar... Uy... Este está re loco... el Lucas... ¿Qué? Tengo... ¡Suscríbete! Ethan... 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 Espere, 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 tengo algo para ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El otro... El otro ingrediente de la cura. ¿Sabes lo que Zoe quiere hacer con esto? ¡Eh, Pato! ¿Todo bien? Esto es especial. No, Ethan... Eso no es especial. Este... Este, aquí... Es especial. ¿Sabes? Ethan... No todos quieren... ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Evelyn! Solo intento mostrarle... No todos quieren volver a la forma que las cosas eran. ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! No entiendo que no quiero volver a la forma que las cosas eran antes de que mi padre encontró ustedes. No todos quieren volver a la hora. Entonces... Entonces, Ethan... Ethan... No puedes... No puedes... No puedes... No puedes... No puedes caer alrededor... Dentro de esa... Vida de la... No puedes... No puedes buscar los ingredientes... Pero no vas a encontrar... No vas a encontrar algo... ¡Ethan! Entonces, ¿te harás ese serum? ¡Oh, bebé! Tienes que pasar a mí, ¿te escuchas? ¡Vale, Nathan! ¿Qué dices? ¡Oh, no! ¡Los monstruos! ¡De vuelta, no! ¡Ajá! ¿Qué onda hace, Fisu? ¡Eh, Pato! Este es el Resident Evil 7. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Paso? Bien, pasé. ¡Munición de pistola! Bien. No sé cuál es la buena... O sea, la potente y la común. Calculo que está. Estoy cerrando el Spotify para ver si me anda más piola. ¡Ah! Dale, dale, dale. ¡Ah, claro! Porque tenés el internet. No va muy bien, ni sin internet. ¡Ah, bien! ¡Ah! Uhhh, ¿acá? Uhhh, acá hay dos, ¿cómo hago? Ay, no sé si pasó por acá, eh Qué cagada, eh Qué cagada Bueno, vamos a combinar este Con uno de estos Eh, medicamentos fuertes Necesitamos uno de esos, porque si no Eso no sé si de PC que está matado sin tener la urebanda Y apliqué una pizarra en mi cuarto para poder eliminar las listas del día a día Qué onda el día de Modric Hola Candid ¿Cómo estás Candid Beast? ¿Todo bien? Yo, tranqui, acá, mirá con mi... Con el chiche que te venía comentando, amigo Ah, chocolate y menta No, unboxing no, no, no tiene nada que ver, boludo Si tuviera un canal de otra cosa, sí, pero no... No me parece que... Temática ¿Cuánto me salió? Puf... Una... Una moneda, la verdad Este me salió 2000 Con batería incluida Pero me venía con... Funda Con... Bueno, batería funda Funda de batería Y el atomizador también Pero recién empiezo No, no, no No sé mucho del tema Solo me informé para... Para esto Para el kit de inicio Como le dicen ellos Los mapeadores expertos Mmm, esta caja está acá... Muy misteriosamente Tira ruidito Porque es el ruidito del líquido Convirtiéndose en vapor O sea, de la resistencia trabajando Era obvio, era obvio Hay algunas que son tramposas A ver Acá hay otro que está cruzando por acá Tenía otra ahí Pará, pará, pará Voy a tener que... Guau, guau, guau Guau, guau You have got a good Ah Menos mal ¿Y esto? A lo mejor no me acerco mucho Esto no es climitario, ¿no? Sí Eh... Hay que sacar Este... El fluido químico El fluido químico Era para... Sí A ver si todos objetos Agente separador No Pensé que tenía... No tenemos tanta curación, ¿eh? Se nos está yendo de las manos esto Psicoestimulantes Bueno Vamos a... A llevarnos unos psicostimulantes Uno Nos llevamos uno A ver qué onda No ¿Qué te da miedo, Candid? El otro día estaba viendo tu canal y me llamó... Uriel Me llama tu... Me estaba viendo tu canal y me llamó Uriel Martínez Sí, sí, Uriel Te escribí y te respondí En el comentario que me pusiste Soy Candid Que estabas viendo el unboxing del mouse, ¿no? Por algo no agregas un unboxing de eso ¿Conocés algún youtuber que tenga estas cualidades de mandar videos? Nada que ver a lo que venía transmitiendo Hay youtubers del vapeo, ahí hay un montón El más conocido creo que es el que se llama El Mono Vapeador Un crack ¿Y ahora? Ah Ah Sí Va a volar toda la mierda No, no, no 06 21 No, 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 no Es 0514 La retroalga Vamos Prega una oportunidad Nunca se sabe 0821 0821 Dijo Va a volar todo No Y yo me quedé quieto Soy un boludo Si, me acuerdo Uriel Me acuerdo Las contraseñas A Lucas Le encantan los trucos No dejes que te engañes Este Lucas Es un loquillo Otra vez Tengo que pegarle esto Y pero ¿Cuál puedo hacer? ¿Hay algo acá que me diga Cuál es la password? O capaz que tengo que esperar a que eso se muera A ver No, no, no Es una password, ¿verdad? ¿Por qué no intentes 0814? No, no, no 06 21 No, no, no Es 0514 Oh, vamos Prega una oportunidad Nunca se sabe 0514 Dice Igual no es Pero bueno Esto es a propósito 0514 Y ahora Ahora tengo miedo Tiene que haber algo Eso ¿Esto explota? ¿Esto explota? ¿Esto explota? Uno para que Uno para que rompa las cajas Dos para que no las rompa ¿Qué dicen en el chat? ¿Las rompo o no las rompo? O una sí Una no Uno ¿Rompo? ¿Rompo o no rompo? ¿Rompe todo, Pepe? ¿Rompe? Uno Listo 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 Ya está Rompo Fluido químico ¿Este también? ¿Uno? Listo No, esto va a explotar Este va a explotar Lo later de Candid ¿Qué sentido tiene eso? Si está vacío Ya no sé Si voy a agarrar esto ¿De lejos decís, Pato? Con un tiro Es buena Es buena Es buena Pero lo gastas balas Y acá no abundan mucho Casi me como esto Espera que acá hay cositas Oh, pará Que acá hay varios ¿Y el otro dónde está? Ah, allá arriba Ah, ese también tenía Déjame, joder Igual no me hizo nada Bien Otra moneda ¿Me puedo parar acá? A ver Sí, ¿no? Sí Listo No hay nada más Uff ¿Se parece al 4 con mejores gráficos? El 4 era en tercera persona La cámara Estás en primera Es el primer Resident Evil En primera persona Me parece Oh, no No, no ¿Cuántos hay? Dale, man Dejame pasar Esto No tengo que gastar balas con estos Tengo que correr Me gusta cómo se abre la puerta Se te llena loco de preguntas Sí, madre Con estos No tengo que gastar No tengo que gastar Esta no tenía nada Así que Ya sabemos Menos mal que yo tenía que gastar balas, ¿no? Esta moneda Yo la quiero La cara de preocupación No sé cómo hacer acá Ah Ah, tengo mapa Acá tengo que Seguir derecho Y girar A la derecha Y tengo unas escaleras ahí Pero tengo que hacer rápido Sin gastar balas Dale, 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 dale Vamos Y ahora Bien Cerrate, cerrate Bien Esta música Esta música Significa que es como Una especie de checkpoint Donde podemos descansar Combustible sólido Munición de escopeta Acá tenemos para guardar Que lo vamos a hacer Todos me dicen Candid Pero es Candid Beast Eh, te voy ¿Cómo te decimos? Candid Vamos a decirte Candid Porque es muy largo Candid Beast ¿No? Vamos a guardar Alguna moneda Ahí No Puta madre Bueno Vamos a guardar ¿Qué Sony Media? Vamos a guardar Sobreescribir Y Eh Vamos a poner un auto Para Sony 31 Viene ahí Media Atento Gracias Ahí mando el outro